¡Ay, güey, ahora, chichar! 2023, sorpréndeme. ¡Tío Chico! ¡Buenos días, Tío Chico! ¡Ay, pues pude que te faltaba chingar, Enrique! ¿Y ahora qué querés? Tío Chico, vienes que mi mamá no me quiere comprar mis útiles escolares. Tengo que estar a estudiar. Usted no tendrá piso para que me dé. Me va a comprar mis útiles escolares. Este, y solo venimos. ¡Buenas! ¡Ah! ¡Permiso! También vino mi primo. Si, bueno, yo también quiero útiles, ¿verdad? Porque ya me toca ir a la escuela. Es que él le hace falta una computadora. Es que él ya va para la universidad. La gran chucha, ya empezaron las malas cosas en el 2023, mano. Pero, ¿por qué yo, pues, muchachos? Es que usted tiene muchas vacas, tío. ¿Y no usted le quitó los terrenos a la abuela, pues? Y para año nuevo, él se quedó con las escrituras. ¡Aguro, sí, bueno, no nos pagas! Va, está bueno, pues, pero no vayan a decir nada a los demás primos. Solo a ustedes dos. Les voy a comprar nada más también. Y voy a ver si me alcanza también. Si no, es como el chucho, ¿verdad? ¡A la ganchucha, muchachos! ¡Ese me yo por eso lo quería, chico! ¡Ese me yo por eso no quería tener sobrinos, man! Yo quiero una mochila de aquellas de las caras, de las de cuero. ¿De cuero? Una de esas te costas, le voy a comprar si quieres, man. No, hombre, para allá es. Yo pensé que para acá. Usted es muy tacaño, tío. Venite, hombre. Apúrense, hombre. Hoy sí van a conocer qué es caminar en monte. Apúrense, cerotes, hombre. Si quieren que se compre algo. ¡Ay, tío! Mi primo me botó. ¡Ay, tío! ¡Rápido, antes de que se vean aquellos! ¡Ay, me compran mi máquina, eh! ¡Buena, cuena, dijo aquel! Bueno, no quiero, pregúntese en vergüenza. Ah, no, fena, tampoco, wey. ¿Qué es lo que iba a ocupar usted, muchachos? ¿De qué me dijeron? Este, yo quiero un cuaderno cuadriculado grande, de contabilidad. También quiero una caja de crayones, una caja de lapicero. Quiero unos resistores y un corrector. Bueno, este, yo sí quiero una laptop, una mochila, un portalápices. Y me dan unas bolsas de estas, por favor. Ah, entonces dale una hoja de cuadros, el lápiz y un borrador y el sacapunta. ¡Ay, qué chingere! Mucho gusto, aquí está el lápiz, cero, borrador y sacapuntes. Y las hojas. No, pero yo quiero de carrito. Ah, de carrito, entonces le damos de carrito, digo. Ahí está. Gracias, oye. Ahí me lo apunta en el cuadernito de apuntes y yo al fin de mes me arreglo. Vámonos, vámonos, muchachos, vámonos. Pase, hombre, pase, pase. Bueno, que le vaya bien, viejo, más sinvergüenza, hombre. Todos los años lo mismo. Ah, la gran pucha, hombre. Yo dije que quería una computadora, bueno, para escribir. Vale, le compré una máquina, una máquina de escribir, miren, manual. Y este es de los que corren bastante, no es el Rayo McQueen, man. Claro, tú ya estás en comañas todavía, muchachos, agradecen que le estoy comprando. Pero me ofende muchísimo. Tío, yo le pedí una caja de crayones, usted, un borrador y un lápiz. Ah, pero este es de los buenos, hombre, miren, marca mongol y toda la cosa. Este es como 100 en uno. Es un solo color, pero ahorita está bien de moda, ensombreado, póngase pilas ahí, hombre. Si quieres, hombre. Al menos te dieron tres, mira, a mí. Ay, consentir a los sobrinos es mi pasión. Ay, ese tío, bueno, es una verga, ¿qué eres, ya teo? Muchachos ya se quedó con todos los terrenos, bueno, mira lo que nos sombró. Vamos a ver qué eres. Tío, hoy te vamos a dar duro. No, 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 no. Espérenme, espérenme, espérenme. Espérenme, espérenme. ¿Por qué, tío? ¿Qué pasó? Ay, que me cansé. Ya, ya estuvo, bueno, sí. Ay, pato, macerote de tomanos. Me verdieron para fin de año y me verdieron bonito atrás. Ay, esos terrenos me van a hacer caros a mí, mano. ¡Suscríbete al canal!